Música Aleluya 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 que sea fuerte para el Rey Porque el Señor merece El Señor Aleluya Servicios que van Mantengan una oración Estamos en Tierra Alta, Colombia, Sudamérica Aquí vamos con la hermana La que nos invitó La que dio sus ojos en la caja Aquí va el hermano Aquí va el hermano Efraín Vamos a salir de la casa A ver Para el servicio El servicio es que van Dicen a todos ustedes pues Mantengan una oración, estamos en Tierra Alta, Colombia, Sudamérica Música 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 Aquí estamos con el hermano Efraín Bayona Arranquilla Aleluya A su encuentro Aquí huevitos De todo Aquí también de todo Arepa Huevo, empanada Arepa dulce Arepa salada Arepa dulce Arepa salada De todo Aquí queso Arrocito De frijoles De frijoles De queso Corteño Eh 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 Bollo de yuca Y bollo de mazorca Y juguito de Zanahoria Aleluya El señor Como no Como no pechicha Como no pechicha El señor como no Consciente Gloria Dre Vous Viva Viva Vale Aleluya Bebe Amar ¡Aleluya! ¡Que sea fuerte para el Rey! ¡Porque el cielo merece! ¡Oye Dios! ¡Aleluya!